Bien, bien, me sentí bien, apenas llevo como 10 juegos y cada vez me voy sintiendo mejor, reconociendo mejor picheo y trabajando duro ahí. Muchas gracias también. Cuatro de los Tigres y ahora hay que jugar pelota en los últimos dos partidos del Red Robin. Como cada día, salimos del terreno a josear, a aprovecharnos de los errores y a hacer carreras. Cada turno es importante, los muchachos lo saben, la energía que tenemos ahí es sumamente lo que nos da ánimo cada día. Cada carrera que hacemos, bajamos el terreno, ponemos la alegría y el gozo y seguimos trabajando. ¿Pudieron ligarle a César Valdés, aunque no le conectaron imparable en esa primera entrada, un rally de tres carreras que definió el partido temprano? Sí, Dimogí. No, no lo digo en la primera entrada, yo digo en la primera entrada le pudieron ligar. Ligamos, no hubieron batazos, no lo pusieron, pero está bien. Ganamos el partido, que es lo importante y es aprovechar. Sabemos que es un picheo veterano, tiene muchísimos años en la liga, aquí en Grande Liga. Y la veteranía que él pone en juego y la presión que él pone, algunos muchachos la cogen, pero hoy salimos a jugar pelota, se ve la diferencia y seguimos batallando cada día. Gracias. 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 Gracias.